El resultado electoral de ayer es un resultado en el que gana el Partido Popular, gana en votos y en escaños a la segunda fuerza política, que es Pedro Sánchez. En nuestro país siempre quien ha ganado las elecciones es quien ha liderado el siguiente gobierno. Se suma a todo esto, además, que el Partido Popular tiene una mayoría absoluta en el Senado, ha ganado en 40 de las 52 circunscripciones, es decir, que hay un resultado, y ustedes hacían referencia también a cómo es ese resultado por comunidades autónomas, que también nos dice cómo se ha articulado políticamente España. Efectivamente, estamos en una monarquía parlamentaria y evidentemente hay que conformar ahora las mayorías para establecer el próximo gobierno. Y eso es lo que toca ahora, con un riesgo, y el riesgo es el riesgo del bloqueo. El riesgo del bloqueo, que ayer también el presidente Feijóo ponía encima de la mesa, o mejor dicho, decía desde el balcón, en relación a lo que puede suponer que Pedro Sánchez intente el conformar una mayoría que le permita una investidura, pero que lleve al final a España a una situación, francamente, de bloqueo institucional absoluto. Por eso es lo que toca ahora y quien ha ganado, que ha sido el Partido Popular y que es Alberto Núñez Feijóo, tiene también la responsabilidad de empezar a buscar cómo poder conformar una mayoría suficiente para poder gobernar.